Estamos en un cajero automático de la terminal, específicamente del Banco Nación. Déjenme decirles que los cajeros automáticos se ponen bondadosos porque a partir de ahora las personas físicas y jurídicas podrán retirar en cada extracción y por día al menos hasta 60.000 pesos. Recordemos que anteriormente la cifra máxima que estaba establecida en algunos de los bancos era o de 40.000 pesos o de 15.000 pesos. Algunos bancos habían decidido actualizarla a 40.000 pesos, pero la disposición oficial que se dio en el año 2020 era de 15.000 pesos. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se demoraron cuatro años en cambiar esta cifra máxima? Porque además de que quedó muy desactualizada con respecto al valor adquisitivo que tienen los billetes en el día de hoy. Y la demora se daba porque, por ejemplo, llenar un cajero automático como los que ven acá atrás mío, vale aproximadamente... O sea, en este cajero automático puede entrar ponerle 8 millones de pesos, nada más que eso. Y si pensamos en que tiene que tener billetes de 1.000 o 2.000 pesos y se retiran, por ejemplo, si se podría retirar 200.000 o hasta 300.000 pesos, debería rellenarse este cajero automático de forma prácticamente diaria y esto generaría, por sobre todo, eliminar la vida útil de este cajero, acortarla directamente y además se incrementaría los gastos para mover menos plata. Por eso el Banco Central había determinado aquel 2020, en aquel 2020, solo un monto máximo de 15.000 pesos y ahora decidieron actualizarla hasta 60.000 pesos. Acá la señora, si quiere, por ejemplo, sacar 60.000 pesos podría hacerlo, pero en este caso no lo puede hacer porque en este cajero automático todavía, por lo menos, esta disposición no está aplicada. Se cree que en los próximos días comenzará a aplicarse en el resto de los bancos, de las entidades bancarias. Y recordemos que esta disposición pertenece a las personas que tengan, que sean pertenecientes a una entidad bancaria o no. Es decir, si yo, por ejemplo, no pertenezco a este Banco Nación, de igual manera puedo venir y sacar 60.000 pesos. Y además, un dato adicional, y con esto cerramos, es que seguirá siendo gratuita la extracción para los jubilados, para todos los empleados en relación de dependencia y para pensionados y beneficiarios de algún plan social. Esta novedad, seguramente muchos, aquellos que tengan ese dinero, porque el cajero puede ser muy bondadoso, ¿no? Pero lo que hay que tener es dinero para poder sacarlo. Gracias, Juancito. Te mandamos un abrazo. Nuestro compañero Juan Cereda.